En Provincia de Buenos Aires, nosotros como Frente estamos alineados dentro del Frente de Todos, pero de una perspectiva crítica. Sí, bastante. En el último tiempo, cada vez que viniste acá, muy crítica. Sí, pero es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos, que hay que debatir las cuestiones, digamos. Si nosotros no planteamos hoy que sin una perspectiva de mediano plazo no hay proyecto de país posible, que sin tierra, techo y trabajo no hay proyecto de país posible, dentro de dos años vamos a volver a tener un Macri o alguna copia de Macri en el gobierno. Entonces, queremos discutirlo hoy, pero dentro del Frente de Todos, porque respetamos al presidente, porque queremos mucho a la vicepresidenta, porque nos gusta lo que está haciendo Axel, pero tenemos nuestro perfil propio, que son los rostros de hombres y sobre todo mujeres que han sufrido mucho en la vida. Porque la política está bastante llena de superficialidad y banalidad. Entonces, Daniela la pasó muy mal. Dolores la pasó muy mal. Nati Saracho, que es una cartonera de Villa Fiorito, que es nuestra candidata a diputada, la pasó muy mal. Elsa, que es una productora fructícola de La Plata, la pasó muy mal. Y conocen Jackie, que va a ser también candidata a Capital, cartonera de Capital. Estás diciendo que falta empatía en todos los espacios políticos. Falta empatía y, viste, se votó el cupo trans, hablábamos de lotería con ella. Si se aplicara al Congreso, tendría que haber dos trabas. ¿Hay alguna traba? Ninguna. Hablan de las trabas, de los indios, de los campesinos, de los laburantes, no hay ninguno. Tiene que empezar a ver rostro de la gente que tiene la experiencia, la universidad de la calle, de la vida, del sufrimiento, y que esté dispuesta a pelear por los derechos del pueblo, porque tuvo que pelear por los propios, tuvo que pelear por su terrenito, por su laburo, por la herencia que le robaron. Esa gente va a defender a uñas y dientes los derechos del pueblo. Yo creo en esa gente. ¡Gracias!